hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrota la crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referido y ganar dinero a través de internet es derrota la crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que porque es la mejor página cómo trabajarla etcétera etcétera y aquí en derrota la crisis en afiliado hay una pestaña un botón que pone aquí vídeo ayuda le puedes dar y ver cómo registrar o cómo poner los links etcétera etcétera y dicho esto vamos a empezar aquí en berrubi lo único que voy a enseñar cómo solicitar el pago en berrubi y después cuando me llegue el pago os enseñaré el pago también berrubi es una tienda online en la cual podemos ganar dinero a través de gratuitamente pero también podemos hacer compras como alimentación e informática viajes etcétera etcétera entonces nos va a costar lo mismo que en la calle lo único que la diferencia que aquí nos van a devolver dinero y vamos a ahorrar entonces no puede no cuesta igual pero después al hablar después nos van a hacer un descuento muy grande puede ser del 20 el 15 el 10 depende por ciento depende de lo que hayamos comprado claro está entonces aquí estaba el rubi yo voy a enseñar cómo solicitar el pago simplemente pinchamos aquí debajo del vídeo voy a dar en link para de berrubi y después podéis pinchar aquí abajo y os llevará para registrar aquí de españa para registrar son muy importantes entonces he dicho esto nos va a llevar se registrar en mi canal de youtube tengo un vídeo explicando cómo registrar o cómo trabajar esta web etcétera etcétera le podéis echar un vistazo entonces aquí simplemente pinchamos aquí donde está la moneda nos llevará a este sitio nos vamos aquí a movimiento por ejemplo os voy a enseñar los cobros que llevo ya voy a darle aquí a ver transiciones y aquí cobros y fijarse todo lo que voy cobrando ya todos los meses voy cobrando pocas cantidades para que para saber si la página va pagando y informar a todos ustedes y como veis siempre va pagando todos los meses cobro en esta página porque ustedes sabéis de transformación no sabéis me lo podéis lo podéis ver que aquí ha ido salto saldo por confirmar que el salto que todavía no está confirmado y todavía no podemos sacarlo y el saldo confirmado como mínimo podemos cobrar un euro como esté bien en este momento yo puedo cobrar 4 con 49 en total que llevo ganado llevo más pero ahora lo invito en la página llevo 9 con 12 euros pero le damos aquí solicitar cobro aquí ponemos la cantidad que desea retirar por ejemplo yo os quiero todo aquí la forma de pago si no quiero un paypal o transferencia bancaria de bici paypal aquí la contraseña de verubi que es muy importante voy a ponerlo y aquí confirmar vale vale y ahora empezará el pago ha sido solicitado entonces aquí simplemente pone introducir el código de verificación nos vamos a ir al correo vamos al correo para verificarlo este no es vamos a salirnos aquí cerrar vamos a abrir nuestro correo ahora le doy a iniciar sesión y le doy a este que este es el correo donde me ha llegado ahora le doy a iniciar sesión y vamos a entrar en el correo le doy a gmail vamos a entrar a ver si quiere cargar si carga y aquí no me he tenido que llegar clave para confirmar le doy voy a ver la clave esta es la clave la voy a copiar copiar nos vamos otra vez a ruby la pego aquí pegar y le doy a confirmar no me crea de confirmar pues me dirá que en un plazo de como veis actualmente se está tramitando tu cobro de 4.48 en menos de tres días laborables lo verás en tu cuenta paypal en el caso de transferencia bancaria lo verás de cinco días laborables en menos de cinco días laborables si queremos cancelar pues le damos aquí y ahora aquí para volver a ver ruby lo que yo quería explicar una vez que me llegue el pago por lo enseñaré también para que veáis que esta página sigue pagando que es muy importante buenos amigos de la otra vez estamos aquí esta vez vengo porque ayer como se acordáis y veis en el vídeo pedí un pago en el cual lo pedí el día 2 de octubre como estáis viendo aquí clave para confirmar su solicitud berubi y hoy mismo ya me ha llegado el pago a las 8 menos 4 el 7 42 ayer lo pedí el 2 de octubre y hoy estamos ya 3 de octubre lunes y lo pedí un domingo entonces como vais a ver aquí vamos a meternos y aquí ponen mi ruby internet le ha enviado 4 con 48 euros ahora voy a enseñar el pago que ya lo tengo en paypal y vaya a ver que ya me ha llegado y veis que pronto para esta página vamos a entrar y como se estáis fijando aquí pone 4 con 48 euros entonces era este vídeo era para enseñaros que ayer pedí el pago y ya hoy me ha llegado fíjate lo pronto que llega a los pagos berubi por eso digo que es una gran página es una como una tienda online en el cual vamos a ahorrar muchísimos comprando y aparte vamos a ganar dinero de forma gratuita yo suelo pedir pagos todos los meses para ver que esta página página sigue pagando e informaron todos ustedes bueno pues ya si era para eso para enseñarnos el pago y espero que haya gustado como digo en todos mis vídeos si no se ha suscrito mi canal se puede suscribir para conocer los vídeos y le podéis dar cedito que está para arriba no os cuesta nada me ha sido un montón de grandes bueno eso es todo espero que os haya gustado nos vemos en próximos vídeos venga adiós